Joaquín, vuelve a la comedia, algo que habías dejado un poco, digamos, en el baúl, convirtiéndote en otros personajes, sobre todo personajes míticos, personajes de leyenda, y recuperas la comedia con el rey del teatro. ¿Qué supone esto para ti? Pues volver a, no diría yo a los orígenes, pero sí a coger el camino, que según los empresarios de teatro de este país nunca debí abandonar. Pero, en un momento determinado de mi carrera, me apeteció hacer textos que contaran otras cosas, como el último Evangelio según Pilatos, de Erick Emanuel Smith, o el beso de Judas, de David Herr, que eran los últimos años de Oscar Wilde, eran textos maravillosos, o funciones de teatro espléndidas, pero dramáticas y, en fin, de contenido. Entonces, siempre me he movido como pez en el agua en la comedia, y, evidentemente, fíjate que no tenía ni previsto hacer teatro, sino que había tenido una temporada larga de televisión, pensaba irme a descansar un ratito a Fuerteventura con mi nieto y mi hija. Y vino el gurro con este maravilloso proyecto, a que un actor que se precie, que ame esto del teatro, no puede decir que no. Y me enloqueció, igual nos enloquecimos juntos, con Juan José Afonso y los demás integrantes de la compañía, y hemos estado picando piedra dos meses, trabajando muy duro, para que, mejor, como tú has dicho, el mejor comediógrafo del siglo pasado y de este, porque todavía nadie lo ha jubilado, se pueda mostrar al espectador tal y como pienso que al autor le encantaría que estuviese. Es una de las pocas veces que un autor contemporáneo ya lo defendió, es como uno de los grandes clásicos. Sí, claro, claro, pero ahí está su grandeza, porque su teatro, aunque produzcan en el patio de butacas risa, sonrisa, carcajada, que la gente aplaude incluso hasta frases, dentro de eso no es un chiste detrás de otro, hay conflictos humanos. Está la ira, está la ternura, incluso la avaricia, están todos esos defectos que las personas tenemos desde el día que nacemos, y están ahí, y entran en conflicto, lo que pasa es que él sabe contarlas a través del humor, que esto es lo difícil. Y claro, que me sumé enseguida a este proyecto, porque me pareció importantísimo estar en él. ¿Qué le aporta Joaquín Kremen a esta comedia que no le haya aportado Doña De Vito o Woody Allen? Pues no sé, estamos hablando de palabras mayores, yo con toda, sin ninguna falsa humildad, pues me he puesto a las órdenes de un director, Juan José Afonso, con el que me entiendo divinamente, porque ya hicimos ya otro Simon, otra función señera, que es La extraña pareja, con mi querido Pedro Sinaga, ¿verdad? Y ya funcionó muy bien. Es un director que sabe muy bien encontrar los puntos de calidad de la función, y a partir de ahí crecer, ¿no? ¿Crees que llega como de yo al dedo a Joaquín Kremen, esta comedia, en los momentos en una situación tan terrible, en la que está viviendo la sociedad española? Sí, porque todo lo que sea provocar sonrisas y carcajadas, y que no sea ir a la farmacia a comprar lexatines y otras historias, para que nos suavicen un poco este estado de ansiedad y de terror que parece que estemos viviendo, ¿no? En cada telediario y en cada... Estamos todos muy presionados por la vida, por una vida que nos la están poniendo amarga, nos la pone muy amarga la vida. Entonces, hay que saber escapar de eso. Y una de las maneras de escapar de eso, es teatro arenal, de verdad, los reyes de la risa de Mel Simon, y saberse reír, saberse reír también en casa solo, o con la pareja, o con los niños, reír. Me preguntaba a Javier que qué le aporta a Javier esta comedia y qué es lo que la comedia le aporta a él. A mí me gustaría saber qué es lo que te aporta a ti este texto y en qué lo enriqueces tú. Yo hago lo que puedo y pienso que... A mí me gusta ser muy distinto en cada trabajo que acometo, ¿no? Es decir, hoy he estado en no sé qué programa, sí lo sé, pero va, no hace falta. Me pasaban pedazos de Pilatos, me pasaban pedazos de Oscar Wilde, me han pasado diversos trabajos míos, ¿no? Y trocitos con Lina Morgan y, claro, y te das cuenta de que en cada momento estás haciendo lo que corresponde, más o menos, quiero decir. Entonces, yo aporto mi personalidad, pero desde unas directrices de dirección y de entendimiento propio, ¿no? Incluso hasta la voz me cambia según qué personaje hago. O sea, según qué personaje haces, la voz te sale, es tu voz, pero te sale... ¿Sabes? ¿Cómo hablaría este? Pues hablaría por ahí, ¿no? Entonces, esto es lo de aportar, ¿no? Hemos de dejar de ser Joaquín y Javier Gurruchaga y Joaquín Kremel para ser Paco y Clemente. Humor, naturalmente, que son a lo que se dedican estos dos. Muchas gracias.